Hoy torrente, lléname la oración Hoy torrente, levanta esta canción Hoy torrente, se unirá delante de ti Para reconocer a ti la gloria, a ti la gloria De la gloria, sea la boda del poder Sea la boda, sea la boda de ti Sea la gloria, sea la boda del poder sea la gloria sea la gloria sea la gloria tengo a ti Señor me entrego a ti Señor para que enunces me rindo a ti Señor me rindo a ti Señor para que Dios porque entiendo que solo puedo ser por ti me rindo a ti me rindo a ti a la iglesia de tu red en gloria somos transformados a la misma imagen de tu Hijo y que esta gloria a la iglesia de tu Hijo y que esta gloria a la iglesia de tu Hijo a la iglesia de tu Hijo la iglesia de tu Hijo por 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 la iglesia de tu Hijo tú eres rey y tú eres rey 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 Hoy perfumamos tu trono Recibe al avanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe al avanza ¿Cuántos quieren perfumar el trono de Dios? ¿Cuántos saben que nuestras ofrendas son de olor franjante delante de Dios? Levanta tus manos conmigo y comienza a perfumar el trono de Dios Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe al avanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe al avanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe al avanza Hoy perfumamos tu trono ¡Gracias!